Margarita, esta linda la mar, y el viento de la esencia, sutil de asar. Yo siento en el alma, una lombra cantando a él. Margarita, te voy a contar mi cuento. Este era un rey que tenía, un palacio de diamantes, una tienda hecha de vidas, un rebaño de elefantes, un gran manto de pifú, y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú.